buenos días y todavía buenos días a las 11 y cuarto estoy ya más o menos red y me falta cambiarme los pantalones porque tengo unos cortos porque aquí en el trópico esto está entonces no me puse el listo y me puse solamente me puse vaselina solamente porque para que me voy a salir con mami a llevarla a hacerse unas placas porque mami se cayó tuvo una caída en su casa entonces este obviamente yo me quedo en el carro no sé ni siquiera si me cambié de pantalón porque yo no me puedo ni si que esté bajar al lugar de las placas yo no sé cómo están funcionando en sus bueno hasta hoy porque hoy la gobernadora tiene que dar otro mensaje otro no creo que va a haber un cambio hasta hoy los lugares estos de hacer las placas médicas y eso solamente puede estar la persona la persona que se va a hacer la placa y la que está llevando su compañía se quede en el carro ni siquiera entra creo que los doctores también están funcionando así solamente entra la persona que se va a atender no estoy segura no hay de un hecho de una vista de un médico desde que estamos en esto y si tengo que visitar a uno pues obviamente a mi internista que tengo que de hecho tengo que llamarla para sacar cita y que me atiende y me mande a hacer un un chequeo de todo por encima mitad porque ya en verano me toca al ginecólogo yo voy todos los veranos y obviamente voy todos los veranos porque no necesito algo de emergencia pues voy antes pero por lo menos lo que todos estos chequeos anuales que yo me hago como mujer pues los hago anual en verano porque cuando tengo vacaciones pues como les decía yo tengo una que tiene una mamografía o solo mamografía que tengo desde la may para que me chequees y no sé si me la puedo todavía hacer que me había mandado a ser mi internista y con y justo cuando iba a ir con peso todo este revolución y no me la hice entonces tengo que hacer eso estoy contestando unos mensajes de ustedes y voy a subirles un vídeo de dos días de esta semana estoy recibiendo unos mensajes ahora en instagram si me están contestando el mensaje no se mojen ni se preocupen que a veces entre el desayuno uno piensa que está en su casa y no está haciendo nada pero sí estoy haciendo hasta más ya doble estoy respetada de temprano me desperté borramos a hacer desayuno y ese desayuno y literal a los cuatro desayunos para mí hice no mentiras hoy hice tres hice una avena para ramo y para mi hijo y me comí la avena con café y si te hice un hot dog que si le encantan los hot dogs con papita y queso y todo eso como se están levantando tarde para que se coman algo fuerte para que aguanten un poquito más tarde el almuerzo y luego le hice unas quesadillas con mucho quesito así y bacon como le gustan a él doble dos tantas de ropa ya y quiero que voy a esperar que ramón termine una reunión para subir aspirador y se tire coja arriba tengo esta uña partida por el mismo medio entonces qué más les iba a decir déjame ver me han preguntado les puse en instagram si no me tratan de hacerlo más a menudo por ahí este comunicarme con fotos y cosas así que ustedes me pregunten de productos les posteé las pastillas ayer porque ayer fui a walgreens a buscar por el recetario del que se picarro los medicamentos de ramón y de hecho tenía la pastilla pero tenían listas les voy a mostrar porque aquí tengo de las dos yo no las estoy tomando como le comenté a una de ustedes no la estoy tomando porque yo tengo una máquina de laser y como una vez a la semana a cada dos semanas una vez cada dos semanas me estoy tratando de pasar eso miren estas son las que está usando isis ahora mismo éstas estaban en la vitrina del ser mi carro esta se la está tomando y si se las compré ahí si está yo las compré en amazon pero también la tienen en puerto rico y creo que también estaban en oferta no estoy segura la cuestión es que como ustedes me hayan preguntado déjenme lo suelto porque si no va a pegar a nadar ok como ustedes hay estos días me habían preguntado cuáles eran las pastillas que yo utilizaba para el pelo y no tenía las que estaba utilizando pregunte de casualidad tienes esas pero en comitas y a medio te las verificó y yo le dije sí por favor que si pasas por el drive tru o por el ser mi carro creo que te las pueden vender las conseguí estaban a dos o sea compras una y la otra y rota ya gratis porque yo le dije a ellas veríficamente tienes la oferta que siempre tienen entonces esta zona este bote es más pequeño que el de walgreen el que el de costco el costco que no es el doble o algo así no recuerdo también 80 pero yo no he ido a costco entonces en costco una de ustedes publicó y yo no recuerdo bien cuánto costaba en costco pero no ustedes en instagram lo público mientras el otro solo todo también costaron 8 40 y algo creo que fueron las dos no está mal está muy bien porque si son que son un poquito más caritas y nada ahí tengo pastillas para un buen tiempo yo no la estoy tomando pues como les dije porque no se supone que uno tome nada que fortalezca el pello cuando el cabello cuando se está haciendo le hice y porque están luchando están luchando con algo que que no debería ver a que está tratando de matar este o de matarlo de debilitarlo que sé eso es lo que tengo entendido yo no soy este piscita ni nada de eso yo se me he hecho de verificar otras opciones para mí y vi que había una máquina las recomendaba muchísimo yo no puedo decir si es buena o es mala porque ahora es que yo la estoy empezando a usar eso sí a mí me salía uno que otro vellito por aquí y me la pase llevo dos pase dos y no lo he vuelto a ver y estoy hablando de hace como un mes que no los he vuelto a ver pero eso era como más virgencito más sencillitos el área de bikini que lo que yo pasaba en esta estética muy buena muy buena pero ellos te van unos paquetes como de cinco o seis secciones tú pagas eso pero entonces no con cinco o seis secciones tú terminas tienes que seguir viendo entonces cada vez que ibarán como 70 y algo si sentía algo 100 depende las ofertas que tiraron y yo iba mensual cada dos semanas teniendo un recuerdo y creo que era mensual y más la propina para la muchacha entonces a que cuenta de la máquina estaba no recuerdo yo ya tuviera trabajo aquí en la cajita de información creo que en amazon la vende y no ramón no la compré en amazon ramón la compró directamente por la compañía este y la tenía muy buenas reviews por eso fue que ramón me la regaló en creo que fue un aniversario tengo hace años yo creo que hicieron chiquitos cuando eso años con cuatro años y ahora como tengo tiempo de sobra a veces por las tardes pues éste la saqué la desempolvé la cargue y la tengo en el baño y cada vez que cada dos semanas porque se supone recomienda que se haga dos semanas me hago no me hago las que lo mío era hacerme las piernas pero no me hago las piernas porque sí duele está ese cantacito de te duele tengo que siente la corriente él y pues es un área más 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 grande y eso me tendría que pedir ayuda a mi marido que me lo ayude y se supone que no te la pases en los tatuajes porque mis fotos que existe los esquemas y yo tengo un tatuaje en el pie entonces tengo que tener mucho cuidado ahí y si me resulta en el área del bikini que es lo que estoy haciéndolo pues entonces tiro todo la tiro para abajo a ver si puedo liberarme un día de la navaja aunque eso no creo que sea yo sé que te debilita bastante el cabello pero no sé si llegas como tal a ver los resultados tiene que ser mucho tiempo pues eso era lo que esto se estaba lo que quería comentar quería mostrarle entonces también las pastillas por el palo que no me siguen en ninguna de mis redes pero sí que me y que más otras otras preguntas que me han hecho así que que ya ha visto no recuerdo estoy haciendo bueno hasta que saqué para el almuerzo para hacerlo cuando venga de la cita con mami estos fans que saben que yo congelo todo no miren la fecha de expiración porque esto no es la realidad yo esto está congelado y un hambúrguer así que de almuerzo nos vamos algo sencillo quería hacer un fricasse de pollo pero los pollos están como piedras se va a tener que sacarlos para hacerlos mañana decirle a ramón que ve que los pez que hay en él cuando pueda los pez que en él no sé ni dónde están si están acá o están acá eso fue lo más fácil que saque ayer no les grabé que estuve haciendo ayer le hice el arroz chino de diego que tengo que hacer por lo menos una vez a la semana y qué más hice eso dice de ser decenas de almuerzo al almuerzo lo que hemos de pizza y ensalada bueno aquí estoy en el carro ya mami se bajó me quité la capa porque me duele la cabeza y tener las puestas que como que me da dolor comentaba a mí que me dolía a la espalda y yo que me tomara una Advil creo que tengo en casa pero ya llevé tu memoria y no me y no se me quitó no tengo Advil tengo genericas y no se me quitó y si me duele mucho esto y viendo cosas en Amazon aquí mientras espero ya estaba viendo lo que vi en Facebook a ver cómo lo venden en Amazon y los reviews que tienen y ahora estoy aquí así estoy quedando el señor del lado está comiendo yo tengo hambre son las 12 y 49 espero que mami salga rapidito 24 horas later hello mi gente feliz viernes nublado aquí en Puerto Rico bueno entre nublado y soleado viene y se va bien y se va yo con esta cara así desastrosa pero estoy en mi casa y no me pienso arreglar estoy aquí con Ramón que Ramón tuvo libre el día de hoy y se fue a hacer expedición para Sam's me dice que estaba súper lleno Sam's hoy y pues nada yo llevo allí y hizo la fila y todo escuchenlo y me escucho me escucho pero es que si no le encierro no come está jugando este y nada yo quería saludarlos el día de ayer comencé a grabarles y no les terminé así que estamos bien en nuestra casa tirando patas para arriba así estamos no queremos hacer nada después para completar yo me lastimé no sé si fue hace no sé si fue que poco a poco me fui lastimando para hacer ejercicios ok y tengo un espasmo en este lado que me duele todo hasta bueno hasta atrás todo esto y pues estoy aquí como que no quiero hacer nada pero nada vamos a ver que nos inventamos el día de hoy miren lo que pasa aquí miren lo que pasa aquí cuando se luce este cuando se luce el perro miren miren lleva rato buscando juegos y como no le hacemos caso muerde a Ramón ¿qué fue Loki? ay, ay, ay yo no puedo ni grabar de tan rápido que va ¿loqui? ay santo cristo ay santo ahí va ahí va de mi no que me hagas caso papá que me hagas caso que yo quiero jugar yo le digo a Diana Ramón que yo quería una mascota no un hijo esto no nos exige atención bueno mi gente me voy a acostar y me voy a despejar y ustedes aquí el día de hoy después de dos videos este parece loco yendo videos también es tipo ¿qué pasó? estoy tan aburrida que mis videos así mismo ahora reflejan bueno pues mañana hablamos mañana seguimos con el video y seguimos dialogando sobre las nuevas aquí en Puerto Rico y me cuentan abajo cuáles son sus planes ahora que cambió si sus planes cambiaron cuéntenme en abajo si sus planes cambiaron ahora que cambió el encierro de nosotros se puso un poquito más flexible así que cuéntenme en abajo cómo van a hacer qué van a hacer qué planean hacer cuáles son sus actividades próximas bye los veo despídete Ramón bye